La movilidad dentro de las ciudades se está cambiando a pasos agigantados, un hecho que se pone de relieve a través de las normativas de las urbes que prohíben o limitan el uso del vehículo privado en sus zonas más céntricas en favor de otras opciones menos contaminantes como los vehículos de movilidad personal o los vehículos eléctricos. Según ecologistas en acción, 16.000 personas mueren al año en España de manera prematura por culpa de la contaminación atmosférica. Por ello, avanzar hacia una movilidad 100% sostenible se ha convertido en uno de los retos más urgentes a los que se enfrentan las ciudades, tanto para el presente como para el futuro. Según un estudio del medio británico Move Electric, especializado en el sector de la movilidad sostenible, el uso del patinete eléctrico tiene un impacto real sobre el medioambiente y la salud de los ciudadanos. Una scooter puede realizar un recorrido 11 veces más largo que un coche promedio invirtiendo la misma cantidad de dinero. Además, con un patinete eléctrico es más fácil evitar los atascos que se forman a la entrada y la salida del trabajo. Gracias a su pequeño tamaño y su facilidad de desplazamiento, este vehículo permite avanzar en los atascos o incluso coger rutas alternativas que faciliten llegar antes al destino.